Se viene el fin del 2015, el comienzo del 2016 y todas las fans están enloquecidas que quieren saber qué le va a pasar a Lali Esposito y Mariana Martínez, la pareja del año, en este nuevo año, el año de Virgo. Ah, sí. Bueno, va a ser el año de Virgo, pero el final del año es de Libra. Y bueno, Lali es de Libra, así que va a ser la gran estrella del 2016. Seguramente a finales del año van a tener noticias importantes del amor. Digamos que a ella, como persona, le sale la carta de la rueda de la fortuna, así que dejemos que las cosas pasen a partir del septiembre, ella va a brillar muchísimo en el amor. No voy a decir si es con él o no, porque nunca sabemos si realmente las parejas duran tanto, ojalá. Es una linda pareja, él es de Sagitario, los varones de Sagitario son varones que les gusta que las mujeres estén un poquitito atrás de ellas y tratarlas un poquito como de... Así bien como el personaje, ¿no? Porque buscan siempre mujeres que sean sus discípulas, sus alumnas, digamos, de alguna manera, y que ellos las guíen. Así que no es casual que hayan tenido que vivir estos personajes. Y las mujeres de Libra son de buscar mucho el equilibrio con la pareja, con estar pendientes de que el otro esté bien. Así que puede ser una muy linda pareja, a ella le sale la rueda de la fortuna, y a él le sale esta carta del seis de espadas, que es como que su cabeza siempre está un poquito dividida. Es un hombre que le gustan mucho las aventuras y su crecimiento profesional. El tema de la familia es una cosa que, si bien le gusta, él también tiene sus ciertas restricciones con respecto a contar un poco de su vida privada y de querer explayar todo el tema familiar. Acá aparece un símbolo del cangrejo, que es un símbolo del amor y de la fertilidad, pero todavía está un poquito dividido. Te diría que si esta pareja pasa el mes de junio del año que viene, realmente puede funcionar y puede seguir adelante.